Hola amiguitas, hoy vamos a armar este mini moño super lindo, fácil, muy bonito para que ustedes se enamoran de realizar Tenemos dos tonos de listón decorados con pequeñas aplicaciones acrílicas Trabajamos para este moño lo que fueron 8 tiras de listón, 3.8 centímetros de ancho, 9 centímetros de largo 4 tiras de listón por cada color para que les quede la combinación como la tenemos acá en el tono que ustedes prefieran Es una idea amiguitas para moños pequeños que nos han pedido realizar ideas fáciles, económicas y super lindas Vamos a armar la mitad del moño, acá tenemos los dos tonos, vamos a pasarle calor para que queden pegaditas y selladitas las tiras Ya después de tenerlas pegaditas vamos a iniciar colocando la parte de arriba hacia el lado derecho Y para mayor facilidad la vamos a pegar con un puntico de calor de esta manera Y esta que está atrás la vamos a doblar hacia atrás y hacia el lado izquierdo de esta manera Vamos a pegar ahí Y les va a quedar de esta forma Ahora esta tira la vamos a hacer al contrario Vamos a iniciar este tono del de arriba hacia el lado izquierdo Lo pegamos ahí Y este de atrás lo doblamos hacia atrás y hacia el lado derecho De esta manera van a quedar las piezas para la mitad del moño Las tiras que quedan atrás las dejamos acá en el medio Y aquí empezamos a pasar puntadas Acá cogemos las dos punticas de una vis Hay que reforzar bien lo que son las puntadas Sobre todo en los pegues que hicimos con calor Y aquí cogemos bien las punticas para que no se vayan a soltar De esta manera Pusemos acá y nos va a quedar de esta forma Aquí organizamos De esta manera va a quedar Y hacemos lo mismo acá Aquí que cogemos bien las punticas De esta manera De esta manera De esta manera Y aquí por la parte de atrás Pusemos bien Y pasamos acá Nuevamente aguja, hilo Y nos devolvemos Para que quede bien pegadita Y no se vayan a A soltar lo que son las tiras Organizamos las tiras Organizamos las tiras Y así nos va a quedar la mitad del mundo Pegamos con silicona Colocamos la pinza Tapamos costura Y decoramos con aplicaciones Ya queda terminado Ya queda terminado este diseño Espero a mi mitad les haya gustado la idea Queda súper bonito De verdad que las animo a realizarlo Dios les bendiga Y nos veremos en otra oportunidad Con ideas fáciles y sencillas Gracias por ver el video